Su reestreno con camiseta crema llegó con gol, en la paliza por 5 a 2 ante Ayacucho Fútbol Club en el ciudad de Cumaná el 7 de febrero en el inicio de la apertura. Pero quedó opacado por el gran momento del tridente ofensivo que formaron Raúl Ruidías, Diego Guastavino y Edison Flores. Sin embargo, Hernán Rengifo es el jugador que todo entrenador sueña con tener. Sabe adaptarse con total naturalidad a la función de actor de reparto, como también ejercer con categoría el rol protagónico. Según sea necesario, es, a todas luces, un jugador de equipo. Y tras la partida de la pulga al monarca Morelia, apareció un enmascarado para cortar con la pequeña crisis de resultados que agobiaba a los merengues. La continuidad le cayó como anillo al dedo al Charapa, quien ha hecho olvidar a Ruidías. La 1 extraña sus goles, como se temió en un momento, y no fue necesario contratar a nadie en dicha posición. Chale confía plenamente en el potencial del Charapa, que ya suma 11 goles en la Copa Movistar. Ojo al dato, 5 de estas anotaciones se dieron en los últimos 3 partidos. Le anotó a Ayacucho Fútbol Club y se lució con dobletes ante Alianza Atlético y Comerciantes Unidos. Es la segunda vez en la temporada que Rengifo suma 3 partidos seguidos marcando, ya que también lo hizo entre el 10 y 21 de julio ante Real Garcilaso, Alianza Atlético y Alianza Lima. El mérito es mayor porque Hernán solo jugó 26 partidos del campeonato, teniendo como promedio un gol cada 148 minutos. Así que los hinchas cremas pueden estar tranquilos. Con o sin máscara, el Charapa está dispuesto a ser el hombre gol de la U. ¿También pegará la vuelta a la selección? La pelota está en cancha de Ricardo Gareca.